¡Hey! ¡Busquemos en esta área! ¡Veamos qué encontramos! Eso fue intenso. ¿Estás bien? Sí. Busquemos la torre de radio. ¡Hey! ¡Tal vez encontremos algo en este bote de ahí! ¡Mantén los ojos abiertos! Llevo la delantera, niña. ¡Eli! ¡Encontré una de las historietas que leíste! ¿Qué? ¿Tiene la vez en un bote? Bueno, es un poco diferente en el agua. Un paso a la vez. ¡Eli! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que tienes razón. ¿Todos tenían botes en aquel entonces? Tenía un yate de 18 metros. ¡Ey, Eli! Creo que encontramos algo. Vayamos a ver qué es. ¡Ey! Apuesto que llega hasta el otro lado. Bien, al mismo tiempo. Vamos. Bien, vamos, niños. ¡Vayan! Bien. Aquí vamos. Entren bien. ¡Ey, apaguen las linternas! ¡San a un momento! ¡No sé! Al fin alguien está prendiendo. ¡Ah, genial! ¡Ves algo! ¡No! Hay que encontrar otro camino. Joan, deberíamos ver qué hay por aquí. Bien, regresaremos a este lado. No me puse a este lugar. A mí tampoco, pero no tenemos opción. Si logras abrirla, puedo arrastrarme y liberar la puerta. ¡Oh, Dios! ¡Eso es una rata muy grande! ¡Eso es una rata muy grande! Y... ¡Vualá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Crees que se quedarán con nosotros hasta lo de Tommy? Bueno, no lo sé. Tendremos que ver cómo sale todo. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¡Por aquí! Parece que hay un camino más adelante. Justo aquí. ¿Podemos salir por aquí? No, no hay forma de llegar hasta eso. Bueno, no sé nadar. Somos top. Tenemos que pensar en algo. No, no hay forma de llegar hasta esa parte. Ey, esta cosa está sobre una especie de riel. Tal vez podamos usarla de alguna forma. Henry, inténtalo. Bien. Echaré un vistazo. Manténgase alerta. ¡Echaré! 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 Oh, mierda. 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 Dame la mano. Hey, dame la mano. Debo decir que estoy impresionado con ustedes dos. Ya somos profesionales en esto. Ah, ¿qué pasa con nosotros? Oh, mierda. Es una trampa de sonido. ¿En qué? Es un tipo de alarma. No escucho nada. Alguien solía vivir aquí. Pero parece que ya no es así. ¿Quién se quedaría aquí? Bueno, alguien que pensó que podría mantener seguro un lugar así. Elinor. Hey, Sam, quédate junto a esos postes. Bien. ¿Listo? Bien, hazlo. ¿Qué? 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 ¿Viste eso? No hagamos el goroto, ¿sí? Sí, lo siento. No, 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 no. Aquí hay municiones. Bueno, creo que sabemos lo que pasó con esta gente. Considerando que había un chasqueador, deben haberse ido. Sigamos avanzando. Esperemos que no haya más de ellos. Dudoso. Lo sé. Esperemos que no haya más de ellos. Dios ¡Sam! ¡Retrocede! ¡Oh, ¿qué es lo que pasa? ¡Estás bien! Sí, sí estoy bien Ese fui yo, debo haber activado alguna puerta de seguridad o algo Henry, ves si podemos levantar esto Oh, esto es extraño Sí, lo sé, es como siempre ¡Chasquedores! ¿Qué? Esta cosa no se mueve, amigo Solo ve, sal de aquí Sam, quédate cerca de él ¡Henry, hay que movernos! ¡Mantenlo a salvo! ¡Ve! Vamos a estar bien Sí, sí, lo sé Bien, vamos, niño Veamos si podemos hallar una salida, ¿sí? Sí ¿Viste eso? Quédate detrás Si corro, corre ¿Sí? Sí ¡No, no, no! ¡A la salida! ¡A la salida! ¡Qué! ¡Si! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Infectados! ¡Vamos! ¿Estás bien? Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Mira este lugar. Es como un salón de clases. ¿Por qué no pudieron mantenerlo a salvo? Hijo, ojalá lo supiera. Dios sabe que no lo merecían. ¿Crees que puedes arribar esa escalera? Sí. Adelante. Eso es. Bien hecho, muchacho. ¿Ese es Ellie? Vamos. Joel, son ellos. ¡Sam! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Debemos seguir adelante! ¡La entrada por allí! ¡Sam! ¡Corran! ¡Corran! ¡Son demasiados! ¡Elly! ¡Aléjate de la puerta! Quizás empujamos juntos. ¡Vamos! ¡Sam! ¡Sam! ¡Azogazapado! ¿El qué? ¡Sam! ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Sacándolos de aquí! ¡Viene! ¡Apúrate entonces! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos arriba! ¡Vamos! 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 ¡Maldita cosa! ¡Está trabada! ¡Impúlsame! ¡Puedo pasar por la ventana! ¡Ábrela desde el otro lado! ¡Apresúrate! ¡Vamos, Sam! ¡No te quedarás aquí! ¿Qué hay de ti? ¡Estaré bien! ¡Vamos! ¡Vete! ¡Prepárense! ¡Diablos! ¡Aquí vamos! ¡A��ren! ¡Ven! ¡Muévanse! ¡Vamos, vamos! ¡Aire puro! ¿Qué? ¡Miren esto! ¿Están hablando en serio? Gracias por la advertencia del otro lado. ¿Dónde está la torre? Estamos cerca. ¡Vamos, vamos! ¿Cómo estás, pequeño? Eso estuvo cerca, ¿no? Sí. No fue uno de nuestros mejores momentos. Pero lo logramos. Sí. ¡Ey! ¡Mira eso! Sí. ¿Qué te dije, eh? Debemos llegar hasta allí. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Lo mismo de siempre, ¿no? Cuando estaba con Henry, me encargué de un par de infectados yo sola. Tú estarías orgulloso. Sí. Se puso complicado allá atrás, ¿no? Oh, sí. Totalmente. ¿Cómo terminaron juntos? Oh, yo... Una amiga... Una amiga... Le pidió que me lleve con el sucierto. ¿Puede que se lleve bien? Bueno, no sé. Ahora vivo dándole orden. ¿No es cierto, Joe? No, 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 no. Tenía cinco años cuando se produjo el impacto de Choriceps. Mi memoria es muy confusa. Pero recuerdo que viví en un vecindario como este. ¿Qué recuerdas? Barbacoas. Padres, ellos organizaban grandes barbacoas, invitaban a mucha gente. ¿Sabes? Me acuerdo del olor más que nada. Es extraño. Me acuerdo. Salud. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Luego las provisiones comenzaron a agotarse Ahí uno se da cuenta de lo que una persona es capaz de hacer Oh, perritos Mejor mantente alejada de esos No es como en la zona Estos son salvajes ¿Qué es esto? Oh, es un camión de helados ¿Un camión de helados? Sí, Henry me contó sobre esos Se vendían helados desde el camión ¿Qué? No lo creo, ¿Jowl? Es verdad Esta cosa solía pasar por el barrio con una música fuerte Y los niños se acercaban para comprar helado Me estás tomando el pelo En serio Hey, viviste una época extraña Te lo dije Ok Mierda ¿Estás bien? Sí El silorazo se cae a pedazos Cuidado ¿Encontraste algo? Ok Gracias 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 Aquí hay otro ¡Gracias! 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 Ten cuidado Tu turno Bien ¿Solo se arrojan? Sí Tengo talento ¡Suerte! No, no lo fue Eso fue suerte Bien, sal de aquí No seas engreído Aquí vamos ¡Mierda! ¡Horrible! Bien ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, al parecer. ¿Cómo vamos a encontrarlos? Conozco a alguien. Mi hermano, de hecho. Era una luciérnaga. Lo último que escuché es que estaba en Wyoming. Llegamos allí, lo buscamos, buscamos a las luciérnagas. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? Parece un buen plan, amigo. Bien, me están matando con su charla deprimente. ¿Qué es eso? Solo síganme la corriente. ¿Quieren oír una broma acerca de la pizza? ¿Qué más da? Era muy quesopilante. No entiendo. Sí, yo tampoco. ¿Qué le dijo la uva verde a la uva morada? Respira, idiota. Ese es tan tonto. Bien, tengo un chiste para ti. Escuchémoslo. ¿Por qué una nariz no mide 12 pulgadas? No lo sé, ¿por qué? ¿Porque entonces sería un pie? Es tan tonto. Me encanta. Y, por qué te ponen. Ok, así, hasta ahora. ¿Pues a la nariz no midea? No, 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 no. No, 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 no. Si, 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 si o